Hola, hiciste clic en el gobierno de la gente. En rueda de prensa, el ministro de Ambiente presentó la delimitación del páramo de Santurban. El 76% del total del páramo de Santurban, que corresponde a más de 98.000 hectáreas, fue declarado área protegida. El Gobierno Nacional informó que en la zona no habrá desplazamiento de familias campesinas y que en Berlín la actividad agrícola se conserva. Las coordenadas precisas de delimitación se conocerán en los próximos días. Ya con las coordenadas que nos va a entregar el Gobierno Nacional, tendremos que hacer un trabajo durante los primeros días de enero con los viceministros, con los ministros, de hablarle a los santandereanos de cómo quedaron las cosas en blanco y negro. El gobernador de Santander puso la primera piedra de las obras del conector estratégico. De esta forma se dio inicio a las obras de la vía secundaria del contrato Plan Santander, que contará con intervenciones en las vías Girón-Zapatoca, San Vicente de Chucurí-Albania-Ruta del Sol y San Vicente de Chucurí-La Renta. El conector estratégico tiene una inversión superior a los 66.000 millones de pesos. Y hemos venido acá a colocar la primera piedra del corredor estratégico por un valor de 69.000 millones de pesos enmarcado dentro del contrato Plan, en donde vamos a pavimentar 8 kilómetros de San Vicente a La Renta, intervenciones hasta Zapatoca. El primer mandatario de los santandereanos se consolida como el mejor gobernador del país 2014. Tras ocupar el primer lugar en ocho de los diez sondeos de opinión realizados por Gallup Colombia este año, en la más reciente encuesta nacional el mandatario seccional Richard Aguilar Villa se ratificó como el mejor gobernador del país con un 81% de imagen favorable. Yo resaltaría primero que todo pues es la calidad humana que él encierra, todos somos conocedores, es una persona que atiende muy bien a la clase política, a la clase empresarial y al santandereano de a pie. Que obedece obviamente a una misión y a un trabajo en equipo muy importante que tiene a Santander posicionado donde es. Ahora hacemos clic en nuestra agenda hoy. La Escuela de Artes y Oficios Urbanos realiza la ceremonia de graduación de los becarios 2014. El gobernador de Santander inspecciona las obras del Hemocentro. Todos los días haz clic en www.santander.gov.co